Así que vamos para el ensayo, a grabar baterías y a enseñar consecuencias. Primer vlog. Aquí estamos en Sonata. Listo para el ensayo. Y para grabar la batería, mucha chelada de batería. No se creo que voy a ocupar ahora, pero ahí estamos, bonito, 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 bonito. Ya listos. Voy a hacer un vlog más. Esto voy a quitar por amargados. Un, dos, tres, tres, probando. El video. Buenas noches amigos, estamos listos para enseñar consecuencias. Algo normal en nosotros. No, pero... No, pero... No, pero... Voy a anunciar el pastor. ¿Ah? Hoy a anunciar el pastor. Ya lo digo, pero... ¡Vamos! 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 Ven Lesiónes Ven Lesiónes Vuelves Ven Lesión y El Día Vivirlo Caliente Plenbek Gracias por ver el video 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 No puedes dejarte de grabar No, estoy agradecido porque me compraste la hamburguesa Gracias Así que acabo de terminar de comer con Pedro Cuidando la dieta en el burger Así que acabo de volver de ensayo Yo seguí en mi cuarto A editar la batería que grabamos Y a pensar en nuevas ideas Porque se vienen muchas cosas nuevas con Proyecto Salvación Y con además de mi proyecto Solista A mí me contarles que tuve una conversación bastante bonita con el Uber que me llevó al ensayo Me hablaban bastante sobre la importancia de Dios en la vida de uno Y sobre lo bueno que es No sé, estar 21 años y estar metido en un ministerio de alabanza al parecer Ha sido un buen día, fue un buen ensayo Así que espero les haya gustado el primer vlog Si Voy a estar haciendo más contenido últimamente Voy a estar subiendo más cosas Perder mi carne viene el lunes Y Cante hagan rey viene el viernes Son dos alabanzas nuevas que voy a hacer sacando Bueno, eso ha sido todo Gracias